En Trento, Italia, se halla la altiplanicie de Lavarone, prácticamente sin autos ni seres humanos. Aquí, Christoph Bauer experimenta la fascinación del primer Porsche 911 abierto, el Targa. El Porsche 911 es el auto deportivo por antonomasia. Su diseño es inconfundible. En el Targa, lo típico es que se puede sacar el techo que normalmente se encuentra entre el parabrisas y la barra antivuelco. La barra del Targa, ideada por Ferry Porsche, el director de la marca, y su hijo Ferdinand, diseñador del 911, debe proteger a quien va en el auto en caso de accidente. La barra despertó reacciones encontradas. El acero inoxidable hacía recordar a ollas y sartenes. No obstante, más de una cuarta parte de los primeros 911 fueron Targas. Al comienzo, el Targa fue una solución de emergencia. En Estados Unidos, un diligente abogado, Ralph Nader, comenzó a arremeter contra los autos inseguros, especialmente los descapotables. Inseguro a cualquier velocidad, era el lema de su campaña. Porsche desarrolló de inmediato un cabriolet con barra de seguridad, el Targa. El nombre viene por un lado de las carreras Targa Florio en Sicilia. Y además, Targa significa escudo, un nombre bien elegido. El Targa es fabricado desde 1965. Del predecesor del 911, el 356, siempre se ofreció una versión descapotable. Al comienzo, no así, del 911, presentado en 1963. A partir de 1969, Porsche montó atrás un vidrio panorámico. Antes, el Targa venía con una capota de tela con ventanilla de plástico. Pero el plástico se encogía a bajas temperaturas y era muy dificultoso cerrar la capota. Este modelo de 1972 tiene otro punto débil. Tiene el tanque de aceite montado delante del eje trasero y se llena a través de esta abertura. Más de un propietario lo llenó de combustible, arruinando así completamente el motor. Un año más tarde, esta abertura había desaparecido. Su armónico diseño hace del 911 uno de los más hermosos e intemporales deportivos del mundo. Las líneas delanteras son continuadas gracilmente a través de la barra Targa y el vidrio trasero. El cuenta revoluciones en el medio. La perspectiva del conductor, que siempre ve los guardabarros, y el contacto a la izquierda del volante son clásicos componentes del 911. Al igual que el típico motor Porsche, atrás. Este modelo 911T viene con la variante menos potente del bóxer 6 cilindros 2,4 litros ofrecido por Porsche a partir de 1972. 130 caballos suenan hoy más al lento familiar que a veloz deportivo, pero no es así. El motor gira a altas revoluciones, exige combustible y en solo 10 segundos catapulta al auto a 100 kilómetros por hora. Velocidad máxima 200. Es decir, que también hoy se anda con este auto soberanamente en la ruta. Incluso la policía tenía en alta estima al Targa. En 1966, el Porsche número 100.000 fue un 912 Targa con luz azul y sirena. El comportamiento del 911 clásico está considerado por fans el non plus ultra. El motor trasero empuja con enorme potencia y juguetes como la dirección asistida y el ESP se buscan aquí en vano. Eso sí, los límites de conducción son estrechos. Cuando se toma una curva y se desacelera, el auto sobrevira. Entonces solo ayuda a girar el volante en sentido contrario para volver al carril. Pero justamente esos desafíos, en combinación con el ronco sonido del motor bóxer, hacen la fascinación del 911 clásico. Importantes ingredientes de una singular receta de éxito. El Porsche 911 es el más exitoso deportivo de todos los tiempos. Como ningún otro, combina óptimamente deportividad y aptitud para la vida cotidiana. Y con el 911 Targa, Porsche logró la síntesis perfecta de diversión y sentido común, cielo abierto y seguridad. Por eso el Porsche 911 Targa es definitivamente un hito en la historia del automóvil. En 1982, el Targa es desafiado por otro modelo de la misma marca, el 911 Cabriolet. Luego de 16 años, es presentado nuevamente un Porsche abierto sin barra de seguridad. Pero igual el Targa permanece hasta hoy en la oferta de la marca. ¡Gracias!